Antes de que te rindas, no dejes de luchar, jamás caudiques, aunque da por andar tanto trayecto. La vida es como es, no te compliques, el mundo ya sabemos, no es perfecto. Quizás fallaste hoy, no te quebrantes, no hay nada en esta tierra permanente. Procura que al caer y te levantes, en alto mantener siempre la frente. Pudiera preocuparte el que vendrá, entonces vive hoy intensamente. Lo que haya que pasar, sucederá. Disfruta este regalo del presente. Si acaso nada va como has querido, debieras de intentar otro camino. Verás que en cuanto te hayas decidido, control ejercerás en tu destino. No inviertas tu energía en el lamento, te arriesgas a vivir atormentado. Recuerda que aferrarse al sufrimiento es ancla permanente hacia el pasado. Ningún placer se puede equiparar al logro que parece inalcanzable. Podrás siempre, podrás siempre el paisaje transformar, haciendo que suceda lo improbable. Ten siempre muy presente que el pasaje, cubierto su final, no habrá regreso. Si nada es de llevar de tu equipaje, ¿de qué sirvió cargar con tanto peso?